El sol se está metiendo, me muero, yo creo una muerte. Un hombre impuro es aquel que llega a la santidad por el camino contrario. Es relativamente fácil amar a Dios en el seno de su iglesia. Lo inconmensurable es llegar a Él desde la ruta del infierno. Monté dulces compañías porque sentí deseos de profundizar en el mundo de los asesinos, del que va a ser asesinado y del que va a ser asesinado. Julio Castillo es un santo con olor a diablo o un demonio con cara de ángel. Su figura siempre ha sido endiabladamente beatífica. Monté el Evangelio según San Juan con una adaptación mía. Mi interés era experimentar sobre la santería en el mexicano. Lo curioso de esto es que Ofelia Medina, que encabezaba el reparto, y yo como director, nos excomulgó la iglesia. Todo mi teatro tiene que ver con mi infancia y con mi historia, con mi barrio de Santa Julia. Soy ese niño que no me deja en paz, que nació en las calles de Ecuador con la lagunilla a un lado. Yo lo que trato es de compartir una experiencia ya con el espectador. Es decir, antes me preocupaba mucho el efecto para crear un tipo de catarsis con el espectador. Ahora lo que me importa dentro del teatro es compartir una experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.